Ingenuamente pones en tu balcón florido La nota más romántica de esta tarde de lluvia Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido En la seda fregante de tu melena rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna En el libro un poema que se desoje en rosas Tiendes la vista al cielo Y en tus ojos hay una devoción infinita Para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema Yo, oh cual viejo neurótico, seguiré con mi tema En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia Y siempre y cuando muera Crepúsculo se olvidó Y la haré mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fregante de tu melena rubia Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema Yo, oh cual viejo neurótico, seguiré con mi tema En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia Y siempre y cuando muera Crepúsculo se olvidó Y la haré mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fregante de tu melena rubia No, 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 no Gracias.